entonces yo estaba en mi casa en la capital leyendo los comentarios y yo vi que muchos de ustedes me recomendaron los patos entonces ustedes me pidieron que viniera y yo estoy aquí en los patos entonces vamos a ver cómo se ve todo eso es mi primera vez aquí yo he ido a san rafael o sea eso es san rafael todavía a vicente vela entonces yo he ido a san rafael y ahora yo estoy en los patos un chismas lejos y se ve súper chulo yo estaba pensando que iba a ser lo mismo más o menos pero no se ve súper chulo y ustedes van a ver cómo vamos a ver vamos a ver vamos a ver de donde yo soy tú puedes meterte en el agua en cuero y la gente no van a saber porque el agua no es claro entonces aquí sí entonces eso se ve yo yo he ido a muchas playas y cosas así aquí en república dominicana y como me abre la mente porque yo nunca he visto agua tan como claro en mi vida y como viendo esas cosas así yo lo he visto mil veces aquí en república dominicana y todavía me tiene como dice él que es el río más corto del mundo porque ahí y termina en serio google el río del mundo hay tiburones aunque yo voy a ver mira el dijo que empieza aquí y termina y vamos a ver el río más corto del mundo yo iba a ser de república dominicana pero donde todos los lugares donde yo he viajado yo nunca he visto un río tan corto así pero tampoco tan lindo no pero sólo tiburones que hay en serio vira tocó tica se parece hay unos que están criados baby baby entonces siempre me sorprende que ustedes me están recomendando lugares tan hermosos lugares que yo nunca había visto como algo similar en mi vida entonces ustedes tienen que venir si ustedes nunca han venido a los patos ustedes tienen que venir aquí al sur para visitar a los patos entonces una cosa de república dominicana es que la gente aquí son buena gente ellos creen mucho en dios y son gente muy agradable ellos se merecen 100% tener tierra tan hermosa como eso hay más mi madre yo ni lo puedo creer y menos porque se llamó a los patos porque ahora me di cuenta porque este lugar se llama los patos porque yo encontré un pato entonces por ahora para mí eso ese lugar se llama el pato que puede ser el único yo no no he visto otros pero como a vicente varios patos se escondieron cuando entonces antes de venir a república dominicana yo siempre tenía miedo a las playas porque no me gusta mucho la arena entonces cuando yo vine para república dominicana es cuando yo cambié de opinión yo estaba como me encantan las playas que solo que sean playas dominicanas porque es muy diferente la arena está suavecita y todo pero como quiera hay gente que no le gusta tanto la arena entonces no te rinda no te preocupes hay playas hay playas sin arena y estoy aquí en una playa que no tenga arena tiene adivina que piedras entonces entonces si a ti te gusta la playa pero no te gusta arena todavía queda esperanza tú puedes venir a los patos hay también San Rafael hay otros lugares pero lo más famoso de los patos donde tú puedes venir a una playa con solo piedra donde tú puedes venir a una playa con solo piedra So I am here en los patos aquí en I mean I have to speak Spanish again So I am here en los patos here in the Dominican Republic in the south end that's what they call it it's um it's um southwest it's called Los patos that means ducks um and it's called that because there are a bunch of ducks here but they have a beautiful river that goes into the beach and one thing that's very very unique about this place is that it does not have sand it has um pebbles so it's like pebble beach there's a pebble beach in the United States but here in this part of the Dominican Republic there is no sand it's only pebbles so a lot of people like to come here because you know some people don't like sand as much but oh my you you guys have to come here because this is my second time here and I feel as if ah me no I can't scream because he's sleeping but he's so cute okay I've seen a beach before like of stone yes yes I don't know in the states oh I don't my first time to see a beach with only stone and there's no so here it's very refreshing refreshing and and cold sometimes hot sometimes because this is a tropical country yes so I don't know I'm here I'm here I'm here without words when I came to the Dominican Republic I was thinking outside the box because when I go on vacation in the states I don't think oh I'm going to this place to the beach no but here in the Dominican Republic I'm like let's go to the fact let's go to the beach so explain well to people what it means outside the box outside the box you have to think differently than the others outside the box like that the box like the box the box that you always live there is a box like the box where you always live like with your mind pressed with your own negative feelings that not negative it can be like you only have your own way of thinking and you don't think with your own mind open if you start thinking with your own mind open that means thinking outside the box yes there are people who say they don't come to beautiful places from the Dominican Republic because they don't have the resources but there are many occasions where people spend their money going to the dream every weekend yes one thing that you may not know about me is that I have never gone to a discotheque in the Dominican Republic like I have never gone to spend the night and spend a lot of money to drink no I prefer to spend my money by knowing the Dominican culture I know that the discotheques here are the end they have told me and things like that they are very different from other discotheques in the world but I need to know that country first I stay without words every time I come to a place like this I am an adventure spirit I think it is good to enjoy things like this look at Vicente I am so scared you are crazy they are good all right they are so good look here on the beach where people throw dirt the beach the beach the beach most dirty in the world look 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 the people so responsible they are recycling here how is it like recycling? they will not show anything the beach I will show you en la playa más bien el tipo que hizo este vídeo dice que la playa más sucia del mundo no vino a esta playa para poder hacerlo tenía todo lo cual para probar que dice que república dominicana tiene las playas más sucias pero tenía todo ese cuarto que no invirtió para venir a una playa tan hermosa mira hay una sola razón de por qué yo no quiero meterme en ese agua adivina por qué porque yo no voy a poder salir porque es tan lindo se ve tan linda me voy a meter y ustedes no me van a ver hasta como el lunes entonces ustedes tienen que seguir recomendándome lugares así lugares para yo visitar porque eso me está cambiando la vida y ojalá que ustedes les guste ese vídeo y vídeos así dale like comenten y suscríbete a mi canal y muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y no solamente se está cambiando la vida a ti hay gente que no han venido a estos lugares y esos vídeos lo motivan a que yo vengan ojalá porque yo no estoy casi nunca de ninguna de las cosas que yo muestro son cosas donde necesita gastar mucho dinero como de lujo por ejemplo ahora mismo estamos aquí y es gratis para todo el dominicano todo el americano y hay guaguas que vienen para acá entonces sigan dándole like a los vídeos sigan comentando compártelo para que más gente lo vean y vean que república dominicana si se puede visitar si se puede andar y es un país seguro aparte de todo así que sigan compartiendo dándole like pero mucho no 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 pero estoy en cambio o sea entre barragona pero como se llama penedales aquí